hola muy buenas a todos estamos aquí en una nueva serie de nomad sky en el que parece que le han metido muchas cosas y si lo estoy grabando muy tarde porque porque he estado trabajando un montonazo he estado trabajando un montonazo este verano de hecho me habéis visto que no he publicado todos los días sino días que he podido porque tenía mucho trabajo en verano y no se puede todo así que bueno vamos a ver cuáles son las novedades que tiene ahora el nombre sky vamos a ver esto es una transición de un amigo a la que otro es probador aleatorio vale jugar partida o unirse a partida vamos a jugar a una partida venga vale tengo partidas guardadas pues no sé yo tal vamos a supervivencia o normal vale esta es pero está normal esto es pero bien si vamos a una partida bien muerte permanente y creativo hombre muerte permanente está feo vale vamos a ponerlo esto es desafiante desafiante sí vamos a ver los cambios que ha habido por listo ahora se puede montar criaturas se puede domesticar se puede hacer recetas hay muchas más cositas lo iremos viendo y yo también me iré enterando a ver cuáles son las posibilidades ahora del juego salió del 2016 y ahora parece que es ahora 2019 cuando tiene todo lo que debería de tener desde el principio tres años después bueno pero esto son las cosas del jueguecito que le vamos a hacer al menos han hecho algo en condiciones se han puesto las pilas y nos dejaron juego tirado como nos ha pasado en el conan exiles que nos han dejado más tirado que vamos en fin vamos viendo aquí los diferentes planetillas mira que podíamos de la cámara no me acordaba y bueno termina ya de cargar no querido no parecía parecía que sí pero seguimos ahora he empezado ah si estamos en un ambiente tóxico Vale, si bien Ahí vemos algo a lo lejos, ¿lo ves? Vale, hija, muy bien El escáner lo tenemos aquí Vale, mira, ahí hay cosas azules Muy bien Muy bien Y ahí tenemos bichitos Oh, es verdad, la novedad, gran novedad Estábamos en tercera persona No lo podemos D-d-hidrogeros Esto es nuevo, ¿eh? Vale, he estado así, fallando Vale, espérate Esto que le hace falta Sodio, sodio, vale Y aquí esto lo podemos hacer con cobalto ¡Ay! Sodio, 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 sodio Pueblo de serrita, ¿no? Corre, niño ¿Qué es eso de ki? Que no está haciendo daño ¿Esto qué? ¿Es que no le podemos dar? No ¿Esto es verde? ¿Esto es verde qué? Reconsoll, mira Podemos coger bien ¡Bien! ¡Bien! ¡Uf! ¡Qué parísa me ha encantado, eh! Vale, vale, vale Mantendo la E Vale, vale No hemos cogió bastante, eh ¡Ok! Que hay que cogerlo todo Vale, todo depende Del punto en el que yo estoy mirando Criptales de hidrógeno Ahora le estoy dando Ahora puedo coger la planta, puedo coger la planta, bien, esto se regenerará, seguramente oye, eso, bien, vale, la vida no sube otra vez, perfecto, esto nada, estas cositas, carbón, ok, vale, mucho mejor, bien, tenemos un montón de sodio, ya no hay problema, por ahora, bien, esto hay que recargarlo con carbón, usar escane para localizar recursos, seleccionar la reparación listo, ah, vale, polvo de ferrita, ok, entonces hay que buscar esos pedruscos, bueno, esto es tan simple, venga, no se calienta el arma, vale, 56, de 70 y tanto, pues venga, sigamos lo nuestro, 57, 59, 60, 7 por 1, caol, perfecto, ya podemos carear, dime que si, ah, vale, no tenemos revisión, vale, es general, entonces, vamos a ver, puedo crashear, me equivoco, vale, porque es que no, vale, la E, esto es el lanzarrayo y esto es el visor de análisis, vale, nanotubos de carbono, más corbio vivo, vale, ahí ya, de otra manera vamos a ir cogiendo un poquito de cosas de esta porque vamos a tener, la vamos a necesitar para reparar, dándonos prisa porque la toxicidad está, está ahí, vale, parece que algo hemos conseguido, que salió la musiquita, mira, ahí tenemos, esto que, ahora que lo piso, el señor debe ser, está, esto que, depósito de recursos, se necesita manipulador del terreno, amonio, pues no tengo manipulador del terreno, vale, ¿dónde está la, vale, mi eso está ahí, no, ok, hemos dicho que me hace falta carbono para reparar esto, vale, pues venga, las plantas nos dan bastante carbono, perfecto, vamos a coger la cosa esa de ahí de, no sé si será nanite o bueno, yo no sé, yo no sé, yo no vuelto a jugar juegos, os lo digo, es verdad, dándame todo esto, esto que se ha caído, en fin, que desperdicio, oh mira, eso que es, esto que es, oh mira, oxígeno, guay, esto que es, guisantes de jade, nuevo objeto, guisantes de jade, guisitas cosas nuevas, Vamos, corre Y esto no era tan difícil Haberlo hecho desde el primer día, creo yo, ¿no? No sé, no sé, no sé A lo mejor aún me equivoco A ver esto Ferritas puras, 10 Ferritas puras Eso no lo tenemos, ¿no? Porque esto es polvo de ferritas Vamos a ver, podemos fabricarla, la ferritas puras Placa de metal Ah, mira, en los tubos de carbono podemos hacer Munición De proyectil Pienso para, ah, vale Pienso para criaturas Esto ya lo podemos hacer Vale, pues entonces Voy, voy, ya voy Mira, ya podemos instalar dos servicios Sí Perfecto Muy bien Vale, perfecto Eh, daño por toxicidad Vale, calla Tecnología recargada Vale, bien Vale, pues ahora podemos, en teoría, escanearlo todo Uf, lo que tarda Me dais 500 Bueno, vamos a ir a lo nuestro Que era la nave La nave parece que está ahí Mirad, ¿la veis? Esto que es Contenido en metal Polvo de ferritas, elemento secundario, amonio Vale, perfecta Pero me está dando No más que polvo de ferritas Ah, y una gelda Esto es de medio brillante Potencialmente valioso Ah, bien Yo soy mil y pico Vamos a identificar las cosas Porque a ver si con esto me da algo más Amonio Wow Ahora, claro Ahora hay que ponerse con todo esto Porque si no, ya veis Carbono y mofúngico Vale Carbono y mofúngico Bueno, carbono lo necesitamos ahora La gente es que no nos queda otra si queremos tener rayos No miramos fúngico Ya me ha dado Guay Ah, lo sé Quizás No viene una nave ahí Muchas naves Perfecto, yo creo que después de esto ya podemos largarlo de aquí Y a la nave Esto ya lo hemos visto entonces Ahora sí Esto también lo hemos visto Bueno El champi no Ya Carbono y mofúngico Esto es cristales de dihidrógeno No sé lo que es Pero La urraca que hay en mí Me dice que hay que cogerlo Carbono y de carbono Y propensa al movimiento Daño por toxicidad Tres para acá Espérate Y yo puedo Hacer esto con polvo de ferrita y cobalto Vale, cobalto no tenemos ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué se está moviendo aquí? Que estoy bien ¿Qué es eso? Estoy Ah, esto me está escupiendo Ah, necesitamos un guante Ande, ¿qué te de? ¿Esto qué es? Vamos a escanearlo En movimiento Porque este me está escupiendo Vuelvo el ferrite a quemar Y amonio Ande, ¿qué te de? Vamos a lo nuestro Mira, ahí hay algo Vamos a por él La animación está bien Está bien hecho Eso es innegable Metal oxidado Vamos, lo quitamos Más de hidrógeno Vale, pasa al requerido nivel 1 Ya está Ya ahí me cruje siempre Un poco de oxígeno Colvo el ferrite a amonio Nada Esta formación Carbon Mineral no identificado Hombre, el sitio tóxico No me gustaría vivir La verdad Oh No diría que esto es Plutonio No, carbono condensado Vamos a quitarle esto A ver, ese traje Venga Carbono condensado Nitrato de sodio Vale, el carbono condensado Muy bien Así que Eh, mire Este tiene las perlas de jade Perfecto No hay ninguna perla de jade Más, no Por ahí No, no Pero ahí Y el Soporte vital Como lo Con que era Ah, con oxígeno Uh Bueno, así que no No sé cómo Farmearlo Yo No, lo estoy consiguiendo Creo yo De pura chorra No es una cosa que Ni trato de sodio Vamos a llevar el sodio Por ahora A ver Estos bolindres Que tienen Carbono y monfungo Vale Esto no tiene nada que ver Material y todo Esto nos daba carbón Es necesario Que ahora vamos a tener Que recargar la pistola Venga Carbono O carbono condensado Vamos a ver Carbono por ahora Y aquí no tenemos No Metal cromático No No podemos Instalar Nuestra tecnología De aquí Podemos Instalar Nuestra tecnología Sí Guapa No Esto Si Ah Aumenta la capacidad De sistema Para el soporte vital Ah, mira Pues eso estaría bien Sí Bueno, vamos a lo nuestro ¿No? Cristales de carbón Uh, esto no puede Vamos a lo nuestro Venga Por Dios Fuera ¿Eso qué? ¿Eso qué? Uh, esto es sodio Mira pues Una buena De ver Una buena manera De verlo Si genera luz Si podemos Verlo de lejos ¿Dónde está Para acá? Venga Un pedazo De formación Por Dios Así que las es de protones Pues todas estas cosas Me van a dar Un montón Claro De dinero ¿Esto qué das? Ferritas puras Uh, ferritas puras Da No puedo Corre Corre Que aquí no están Estupiendo Niño Buah Aquí tenemos Nuestro No sé Aquí tenemos Una nave Que creo que es la nuestra Vale, la baliza Emergencia Y si Nacional de detención Borrada Por un grave falla De separación fronteriza Um, vaciada Causa Tervesía en sentinera De afadesa Deliberada Nueve detención General Contención de la neumunía Preparada Admitir Transmisión Recibida Anomalía de viajero Detectada Anomalía compatible Posición registrada Escane de integración Del sistema Inicializado Bueno, si tú lo dices A ver Me vas a decir también Que esto va a requerir Que se yo Argos Anomalía de viajero Nanita recibido Bien Esto es lo que yo Quiero ver Pum, espérate Que 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 Tiene que estar Blocados por tres Más vidros Algo de oxígeno No, no 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 Bueno Vamos a ver Que necesitamos Para reparar Nuestra querida Nave Bueno Ahí tiene la La iteración En línea BKG Conexión Arla Intermitente Bien Propulsores de lanzamiento Desconectado Motor de pulso Desconectado Me encuentro solo En un mundo extraño Sin equipo Y en peligro No recuerdo Como he llegado Hasta aquí No siento Que haya habido Un antes Pero al menos Esta nave Parece reconocerme Los controles Reaccionan A mi tacto O por lo menos Al de mi esotraje Todavía no estoy muerto Y esta nave Es un salvavidas Que me llevará A las estrellas Le registro No disponible Bien Sustituyendo datos Vale Necesito un sello hermético Y una placa De metal Para reparar Propulsores Vamos a ver Y Y aquí Aquí no lo podemos hacer Obviamente Ah vale Esta es la tecnología Y esto es Inventario general Vale Y esto es lo mismo Aquí Extraje también Tiene tecnología Y cargamento Ok Entonces tecnología Aquí Es donde nos podemos poner El sistema este ¿No? Vale Necesitamos muchísimo Oxígeno Vale Podemos hacer No Esto no No Esta la tecnología No Era esto Podemos hacer Un soporte Grasa de hidrógeno Grasa Cuando tengo Yo Cuando he conseguido Grasa de hidrógeno Bueno La placa de metal La necesitamos Esto si hay que Producto fabricado Vale Ah claro Aquí grasa de hidrógeno Con dihidrógeno Vale Bien Eh Y como consigo yo El otro Como consigo yo Esto era Cobalto Vale El cobalto Lo que no podemos conseguir Ahora mismo Eh Vamos a dar aquí Esto Bien Bueno Algo que podemos pasar A la nave ¿Cómo era para pasar a la nave? Algo Que ya se me a La F era Si No No F no era Eh A 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 Perfecto Muy bien Estas son las cosas Que yo quiero Y ir pillando En el tranquillo Esto Se puede vender No lo dejamos Por ahora No nos corre bulla Lo malo es Claro Que para reparar Esto Uy Bien Pieza de motor Sello hermético Esta tecnología Suf No es Pues no lo se Vale Esto está reparado Pero esto Ni idea Tengo aquí Misiles Y tal Y esto Que requiere Ferritas Puras 50 Bueno La grasa Que sale La ponemos Y ferritas Puras Vale Pues tenemos que salir Por ferritas Puras Esto a lo mejor No nos sirve No nos sirve Ahora para usarlo Pero si podemos salir Con el propulsor De lanzamiento Aunque sea No tenemos por qué Digo yo No tenemos por qué Tener ya Reparado eso Mientras que podamos salir Del planeta Ok Ferritas Puras Hemos dicho Puso que se ve Reparamos todos Para que me traes Señor Méticos Vale Oh Me encanta Vale Perfecto No hay más plantitas De estas Aquí Vale Perfecto No vemos más Así Por acá ¿No? No Parece ser que no Ah Tengo una planta No he identificado Un momentito Carbono Gordita Ni idea Vamos a hacer una cosita Vamos a aprovechar Un sitio alto Y vamos a mirar alrededor Vamos a ver si nos podemos Colocar encima de esto Ahi Vale Vamos a hacerlo Por fácil Vamos a ver aquí Que se relaje El lecho Y ahora vamos a hacer Una visual Joder Lo que tarda Bien Y ahora nos vamos a subir Allí arriba Y podremos mirar Mire, mire, mire Ahí ¿Ves? Vale Perfecto Con esto tenemos Más sodio Mira que hallaron Ahí hallaron Que lo vamos a ver ahora Parece que por aquí Hay cosas Interesantes No la marca ya Pero no sé Qué Qué es eso Aquí parece que no hay nada Vale Un depósito de sal Un depósito de armonio Sal Sal Vale Grupo fúngico Y esto es depósito de sal Depósito de sal Vale Hay mucho tema Depósito de sal Y tal Vale Pues No miro un bicho No me diga que esté Porque yo que feo Eres hijo Frutas fermentadas Maduro Principal Dieta Alga Duerme de pie Anda hijo Eres Uh Trapa Venga Hablando de sodio Venga Que no No Nada Esto lo de la ala Bien Es que se traje Di hidrógeno Todo para esto De verdad Esto Si Mucha de carbono Podemos Perfecto Ok Hemos dicho Que había sodio Por ahí Pero Necesitamos el hierro Si no recuerdo mal Llanita Porbo Y ferrite Y algo Que vale Bien Esto es Dino Padre Perfecto Doce de sodio Maravilloso No Es que esto Como no Como no estemos En plan Uraña Nos morimos Vale Necesitamos Reparación de la nave Surador de la nave Y consulta Diagnóstico Bueno Lo que hacía falta Era Hierro Mucho hierro Alargo De amor Es Calcina Mira Vemos Hay plantas Como de oxígeno También No No Estos son Bichos Que me Están Pegando Mira Ahí hay Argo Trae Para acá Hay más Perlas De jade Mira Grasa Hidrógeno Maravilloso Y otro Creo que Perfecto Vale Recargamos esto Recargamos esto Se puede Ojo Se puede Con esto También Esto Con que Me ha dicho Que se puede Recargar Ha salido Algo Batería De iones La batería De iones La puedo Hacer Se Claro El cobalto Y esto Con grasa Hidrógeno Y carbono Vale La grasa Hidrógeno Vale Vale Por ahora Esto parece Que lo podemos Hacer Y creo Que esto No No sé Si esto Nos sirve Para el soporte Vital Esto También Nos da Polvo De iones Mira Eso Nos va A dar Perla De jade Ahora Que lo Veo Eso Que Es Que raro Trigo Vale Esto Nada Venga O todo Yo raro Hacía falta No me No me Acuerdo Vamos a coger Un montonazo Si Venga Vamos a coger Los dos Vamos a ir De vuelta Ya Para 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 La nave Venga Perfecto Mira Se me ha pasado Esto Oh Mira Al final Lo más Lo más tonto Era lo más útil Venga Venga Por la mala nave Ah no Nada Esto Que Menos bichos Que aparecen Por ahí Que no sé Lo que son Uy Por Dios Ay De verdad Que Cosa Más amorfa De verdad Que Que Este juego Tiene Unas Cosas De Bomberos Parece Que Eso Si Que No Ha Cambiado Especies Imposibles Amorfa Totalmente El Hormen Todo De Que Está Perfecto Perfecto También Mosquilla Esta Esta Muy Bien Yo no veo Que haya Nadie Más Bueno Este No Es Agresivo Corre Que Está Ahí El Otro Escupiendo Todos Verde No Se Aquí Hay algo Más Mira Grasa Perfecto Esto No Ni Esto Tampoco No Ok Pero Vamos A coger La grasa Osea La grasa El De Hidrógeno Pero Que Parece Que Esto Va A Ser También El Nuevo Plutonio Por Así Decirlo Esto Es Polvo De Ferritas Esto También Carbón Esto Lo Si No Nunca Le Aguente Vamos Recarga Aquí La Carburo Centrado Puede Vale 180 Yo leí Aquí Esto Metal Cromático Y Siempre Es lo Mismo Siempre Hay Algo Metal Cromático No Tengo Ni Idea Que Es Eso Pero Creo Que Vamos Tener Que Mejor El Tema De Extracción Como Vendo De Aquí Porque Ya Aquí Veis Que Solamente Hay Sota Caballos Rey No Hay Mucho Más Vamos A La Navecita ¿Dónde De De Aquí Nada Por Allí Nada Por Acá Yo Lo Que Hay Por Aquí Nada Esto Que Pone Que Módulo De No No Enterrado 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 Vamos Vamos A Sentarnos Porque Es que La Protección Contra La Toxicidad Se Está Yendo Al Garete Vale Solicitas Recomendación La Comparación De Interes Revele Recupera La Carta De La De La La Baliza De Emergencia Vale Bien De La Placa De Metal Reparamos Todo Con Señor Médico Vale Vale Entonces Tenemos que ir A A Baliza Esta Mira Dentro De Almacenamiento De La Baliza Aparte De Su Unidad De Misión De Emergencia Contiene Una Carta Nevejación Planetaria Perfecto Ahora me dirás Dónde Estará Ajá 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 Voy a meternos aquí A ver si me Me va subiendo Si veis Me sube Si no tengo que estar Gastando continuamente El sodio Vale Si vale He cogido yo Esto Esto que hace Trazar Pero esto que hace Recupera Y abre Inventa De 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 Me hace Un barrido Mírate Tengo Unas Casas Allá Mira Ahí Ahí se ve Establemente Por detrás Pero bueno Ahora me lo señalará Bien Vamos Espera Un poquito Que se vaya Reparando Eso Esto Ferrita pura Venga Era pura No polvo Ay soy idiota Ah En fin Por nada Seguimos reparando Esto Esto se está reparando Un poquito Un poquito Soporte vital Mira 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 Con esto se puede Y creo que cura Bastante Bueno parece que cura No sé cuánto curará Pero bueno Vamos a hacer uno Si podemos Si vamos a hacer uno A ver cuánto Y cuando estemos Casi abajo del topo Le metemos Un Un eso A ver Dirígete las coordenadas Bien Vamos dirigiendo las coordenadas ¿Dónde está la coordenada? ¿Dónde es? Por acá en teoría ¿No? Sí Por aquí No Eso no es ¿Cuál es la misión En la brújula? Vale El El esto rojo ¿No? Pues tienes Por acá Venga Vamos allá Corre como el viento Por lo que tú más quieras Hacemos algo nuevo Lo escaneamos Seguimos ganando Dinerito Esto Venga Hasta esta estupidez Pero bueno Se descanea Nos da dinero Ni me he fiado En lo que es Tal Esto podemos Ser Venga Venga Carbono condensado Para nosotros Y esto Va a ser La grasita No joda Eso sí que me funde La Oh mira Es de muy sodio Menos mal Esto que Nada Vale Madre mía Como está bajando ¿No? Soporte vital A la caña Venga Ok Vamos Rápido Cuida el cangrejito Y que ángel tiene 1.600 moda Opción Corre por lo que tú más quieras Oh 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 Venga esto Uh Entero Que buena Madre mía La tormenta Tu Corre por lo que tú más quieras Wow Como me está fundiendo Esto No me lo podemos Coger Esto Creo que Madre mía Madre mía Madre mía Se ha jodido Eh Ahí estamos Llegando Venga Corre Tengo que subir algo Esto No Porque nos está Fundiendo Vamos a quedarnos aquí Hasta que pase la tormenta Como he visto Lo he visto Las tormentas Son Uff Recuperamos el escudo Bien Bien La sillita Interacto Bien Con las sillas Miranaditas Recibidos Bien No parece que haya nada Por otro Ningún otro lado Vale Esto tiene algún Algún Tratar con cuidado Bueno Vamos a hacer otro De Vamos a hacer otro De Esto Que quiera que no Para el soporte vital Nos viene bastante bien Y nos gastamos oxígeno Esto es trigo Planta comestible Recolectado Procesará Un proceso Para generar Producto comestible Bueno Esto es nuevo Así que Lo dejamos aquí Vale Perfecto Pues ya Ya está Vamos a salir un momentito Y vamos a ir al otro Barquito Al otro Barquito Digo Al otro Edificio ¿Qué es esto? Receso El archivo Se Siete Registro Dañado Nadie Realizando esta grabación Dejando atrás El fabricante Quizás Es de utilidad Visor Dañado Es posible Encontrar La nave Tengo Señor Médico Vale Quiero Dejar Este mensaje Quizás Encontrar En mi visitación Que yo Ahora Pues sí Pero tú Estás teniendo Más suerte Esto podemos Vale Vamos a cargos De carbono Bien Esto aquí Nada ¿No? Pues yo creo que ya Va a pasar a tormenta Parece que sí Que ha pasado a tormenta Tengo el Aquí está El sello Vale Pues venga Vamos ¿Dónde está nuestra nave? Por acá ¿No? Pues venga Corre Vamos ya ¿Venga a ver? Esto está mirado Uff Ahí te queda A ver Estado de visor Operativo Probabilidad de videoanálisis De visor de análisis Vale ¿Esto qué es? Vale Esto puede o no Vale Esto está visto Esto está visto Todo está visto Esto qué es A depósito Vamos Aquí está todo visto Vamos a coger ya de esto Ahora que está El clima tranquilo Y nos vamos ya A la nave A ver si ya podemos Tenerla ya reparadita No tengo mucho hueco como para fliparme ¿Sabes? Dame todas vuestras cositas Muy bien Muy bien Perfecto Perfecto Y esto de aquí Más o menos Los cristales pequeñitos No Como que los grandes Ya no puedo Bueno Me quiero desviar Mucho más Sal ¿Esto qué es? Planta sensible Aquí hay muchas cosas Y yo me estoy Entreteniendo demasiado Vamos a dar una prisa Vale Aquí tengo sodio Me va a dar lo justo Al final Vamos a correr Que me muero Me lo carga entero Está muy bien entonces Y no tengo que gastar oxígeno Entonces esto hay que cogerlo mucho Y el carbono también Dame todo tu carbono Lo sé Lo sé Mordita Me ha dado una mordita Vamos a ver Maravilloso Vale Ahora tengo las dos cosas Perfecto Reparado Muy bien Ahora el propulsor Lo que Lo que falta Construye una refinería portátil Para procesar Ferritas puras Ay Dios mío Esto ya se nos va complicando Vale Reparar propulsores Grases de hidrógeno Sí Bueno ya está Eso ya está hecho ya Bien Reparar propulsores Con ferritas puras A ver Y como se construía A ver Estad de reparación Material avanzado Necesario Recompensa Desplegar Refiniría portátil La refinería Esta fue de materiales simples Vale Tenergía avanzadita Materiales refinados Vale Ajá Y como Y como lo hago Geoda Aquí parece que no se Bueno Estas cosas Debería de poder Mejor mirarla aquí Ok Geoda Esto parece que Me lo va a peripolar Vamos a tenerla aquí Esto que es Proyectil munición Este Será esto No Pero mira Ya sabemos hacerlo Entonces No No Y no Tiene que ser fuera Para poder hacer Analice La geoda Vale Esto era Vale Metal cromado Siempre me pasa lo mismo Ok Continuo Aquí Vamos a ver Pero aquí Como puede ser Una refinería Lanzamiento De nave espacial Conmustible Lanzadera Curvatura Batería de iones Modición para proyectil Que no se yo Que En teoría Donde Para crear El espacio Vacío Oh mira Tú Aquí ya me quedo Llego Atascadito Refinería Portátil Ah vale Fabrica Una placa De metálico Soy idiota Tío De verdad Vale Ahora que Ah vale La Z Vale Podemos hacer ya La refinería Uy su idiota Vale Esto necesita Caramba Le damos caramba Aquí que puedo meterle Dime que le puedo meter El asqueroso Metalosidado No me sale nada Que Brinque Ni nada Será la pólvora Pólvora De ferrita Venga Y ahora Le damos a empezar Supongo Uy mira Uy Uy Lo estaba metiendo ¿Cuánto era? 50 Si no recuerdo mal Creo Pero 50 Lo paramos Venga La lavadora Como está Venga Deja eso atrás Esto también lo metemos aquí Ya por curiosidad Vamos a ver si aquí podemos meter Echa el metalosidado Que no para la ferrita pura también Mira esto ¿Para qué es esto? Vamos a dejarlo ahí Vamos a dejarlo ahí que es metalosidado Porque yo sabéis Y le echo todo el metalosidado del tiro La verdad que soy idiota Bueno fin Venga Perfecto Tecnología reparada Muy bien Lo tenemos todo preparado Sistema de lanzamiento activo Vamos a ver Pero habrá que recargar esto ¿Esto con qué se recarga? Vale Combustible de lanzamiento O uranio Venga Cágate Uranio nunca lo he visto ¿Y esto con qué? ¿Con pirita o Tritío? Ni idea Pero esto Esto si lo puedo hacer yo ¿Vale? Y esto si puede Depender de mí Vamos a ver Placa de metal Y de hidrógeno ¿Vale? Mira Hasta ahí Vamos bien Venga Vamos a hacer placa Bien Y ahora aquí Hacemos Dime que se acumule No, no se acumula Vale Pero lo podemos echar ya aquí Venga Maravilloso Vamos a dejar aquí la La vamos a pasar Para El ¿Cuándo lo pasábamos? ¿Cómo lo pasábamos? Ah, mira Bien Lo podíamos juntar Y Esto no podemos echar A la nave Perfecto ¿Esto por qué Está ahí Tordía De la raíz de pico? Vamos a analizar Bueno Me está dando Un Un Argo Ya de escuchar esto ¿Eh? Todavía no tengo Claro Todavía Pues sí que tenemos aquí bastante Pues nada Yo creo que ya Lo tenemos todo hecho Estamos bastante bien Y yo creo que podemos dejarlo aquí por hoy Así que bueno Yo creo que hasta aquí ya el capítulo por hoy Muchísimas gracias por verlo Y espero que os haya gustado Y bueno Ya sabéis Si así Que le da me gusta Suscribiros al canal Compartir vídeo Comentar Vuestras dudas Vuestra inquietud Y vuestros consejos Sobre todo consejos Porque aquí ahora estoy más perdido Que el barco al arroz Así que Tengo que estar Reacostumbrándome al juego Otra vez Otra vez Porque esto es un cambio Bastante fuerte Tiene Mira Esto de la refinería portátil Me gusta La primera novedad que hemos visto Parece que es muy útil Y bueno Todo lo que sea Complicado las cosas Con procesado de material Y demás Le da mucha vida al juego Para ser caro Todas estas cosas Como veis Requieren tiempo Y bueno Voy a farmear un poquillo Así Voy a cargar un poquito El inventario y la nave Con material así Que veamos que nos hace falta Para el soporte vital Y demás Y ya nos veremos En el siguiente capítulo Y yo Hasta otra